Gracias a quienes nos ven por redes sociales, allá aparece Twitter, Facebook, por supuesto YouTube, también el correo electrónico de un servidor para que se sirvan ustedes a escribirnos. También allá va a aparecer la dirección de nuestro invitado, de Ricardo Cermeño, para que por favor le escriban. Tuviste mucho éxito, la otra vez me llegaron muchos comentarios. Qué bueno, gracias. Y buenos, además, no creas que de otra forma, sino buenos. Lo que le quería yo decir a Ricardo, que es para que nadie se entere más que ustedes y nosotros, esta semana, en días pasados, apareció una nota donde la asociación de empresarios de las tiendas de las farmacias se quejaron amargamente porque les están bajando todo el negocio las farmacias de cadena. Claro, con cadenas en tiendas en los supermercados, farmacias grandotas como las del ahorro, farmacias San Pablo, todas estas se están quedando con el mayor juego, la mayor rebanada del pastel y ellos cada vez con menos y están cada vez encogiendo su rebanada. Yo creo que una alternativa, en lugar de quejarse y querer que le quiten a los que están trabajando en cadenas, es cómo puedo yo expandirme aprovechando las tecnologías. Mira, hace 10 años que pongo de ejemplo a un mayorista de fármacos que junto con el Instituto de Matemáticas de Sinaloa y una empresa de Business Intelligence de Culiacán desarrollaron un modelo matemático para que la farmacia con datos de la localidad y de la operación vendiera más y minimizar el inventario. O sea, no va a haber forma que las empresas aisladas, las misceláneas o las farmacias independientes compitan contra eso. Necesitamos esquemas para, a través de otros mayoristas, a través de cadenas o de que los apoyemos a digitalizar su negocio, que cada vez es más fácil. Tú estás haciendo, por lo que me estás comentando, una plataforma para poder capacitar a nuestros amigos, que sean pequeños empresarios, medianos empresarios, en esta transformación digital. Así es. Empezamos hace mucho, hace 15 años, cuando nos dimos cuenta que en México sobrevendíamos la tecnología y la sobrecomprábamos como un milagro. Bueno, empezamos a desarrollar, después de mucha investigación, un modelo de mejores prácticas gerenciales que se requieren para aprovechar la tecnología. Y hoy lo estamos difundiendo con una plataforma en línea. Aterrizaba a un lenguaje más llano. ¿Es un modelo de prácticas de operación, de administración de empresa? De qué tienes que hacer para ir avanzando. El concepto de modelo de madurez es lo que tienes que hacer para irte del caos a un negocio rentable en diferentes procesos de la organización. Conceptos desde contables, administrativos, operativos, por supuesto. Gobernanza, gobernanza de la empresa. Las mejores empresas del mundo, la tecnología para hacer mercadotecnia, para vender. ¿Y cómo capacitar a los del mostrador? Así es, para que toda la organización entienda hacia dónde va dirigido el negocio. Esa miscelánea, esa farmacia, esa tiendita de la esquina puede seguir siendo muy rentable los próximos años. No la venda. Por favor, no la venda porque se le paran enfrente las tiendas de conveniencia. Así es. Puede ser muy rentable. Es más, mucho más rentable que alguna tienda de conveniencia. Pero tiene que estar preparada. Tal vez puede optimizar compras. Así es. O sea, no solamente la atención, sino las compras. Lógicamente, pues hay mayoristas y hay empresas que están atendiendo a la miscelánea que le pueden ayudar a digitalizar sus negocios. O sea, el entender lo que compras en una miscelánea central. No hay estrategias, por ejemplo, para empezar a unirme con varios, yo conozco a varios de mi mismo giro, misceláneas, farmacias, tienditas de la esquina, papelerías. Unirme entre varios, a lo mejor de la colonia, de la delegación, para hacer un frente común a través de la tecnología. Hay negocios mayoristas que están abriendo esa posibilidad para la miscelánea. Cadenas de valor que tengan más fuerza frente al que tenga la mayoría. Es que la tienda de conveniencia es toda una cadena enorme. Claro. Están creciendo de manera impresionante. Y uno de los motores de crecimiento es la digitalización. ¿Cómo compites contra eso? Hay varios mayoristas que están proponiéndole a la miscelánea el digitalizar sus transacciones y que tengan un catálogo para comprar más barato. Y la misma funcionalidad que le ofrece la cadena a una tienda de conveniencia. Así es. Sería fundamental. Yo creo que lo que es muy importante de lo que estás diciendo, además, Ricardo, es, por supuesto, no entre en un estado pesimista. No tomen la decisión de cerrar el negocio si ya lo tiene usted armado. Y tercero, defiéndase con tecnología y en alianza con otros similares a usted y que estén en circunstancias parecidas. Toque la puerta. Sin duda. La plataforma que nosotros estamos difundiendo a través de talleres en línea y presencial está patrocinada por Secretaría de Economía, por ProSoft y por Amity. Muy bien. Es gratuita, es una labor muy importante de difundir qué necesitas para aprovechar todos los servicios digitales. No le cuesta a nuestros amigos el entrar. No. ¿Cuál es la dirección? ¿Es alguna dirección para esta plataforma? www.selectestrategia.net Todo pegadito, sin... Con el .net. Select. Select. Selectestrategia.net. Acto, pero todo pegadito, selectestrategia.net. Punto net, así es. Entonces, por favor, para que ahorita Dianita nos ponga esa dirección, www.selectestrategia.net. Ahí va a encontrar usted y puede, 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 puede ir a bajar el motor. No, no lo bajan, está en línea y va a estar gratuito en la nube, como se dice. Sí. De aquí a los próximos n años lo vamos a estar enriqueciendo. Ahorita te ayudamos a hacer una evaluación comparativa de dónde estás hoy y qué tienes que hacer para mejorarlo. Qué bruto, es una superherramienta. ¿Cuánto tiempo te costó? ¿Cuánto tiempo te costó? Llevamos 10 años. ¿Y la sigues desarrollando? Sí, sí. Llevamos 10 años trabajando en esto, ya varias versiones. Han pasado más de 2.500 organizaciones haciendo una autoevaluación. Ahorita estamos empezando a desarrollar una alianza con GS1, no sé si la conozcas. Es un organismo que promueve todos los estándares y prácticas en la cadena de bienes de consumo. Antes se llamaba Asociación Mexicana de Comercio Electrónico. Fueron los que establecieron el código de barras, es una organización que promueve ANTAD y ConMéxico para adecuar esta plataforma para atender al fabricante, al distribuidor y a la tienda de todos tamaños. Y entonces con esto, esta plataforma, a mí lo que sí los exhorto, es una herramienta además gratuita, lo está haciendo con ProSoft. Ricardo y Select, www.selectstrategia.net. Practiquen, vean, jueguen para ver cómo les queda esta herramienta, para ir ustedes llevando a su empresa a la transformación digital. Y ahí los vamos a invitar a talleres en línea y presenciales para que puedan aprovechar este patrocinio del gobierno mexicano, que la verdad es que es muy importante. Fantástico, importantísimo. Y tenía que ser, por supuesto, Secretaría de Economía que trabaja también en todo esto. Chequen esta plataforma del gobierno que precisamente le confió el desarrollo ProSoft a trabajar con la empresa de Ricardo, para que vean cómo pueden tener esta experiencia, cómo se pueden calificar. Sean ustedes desde el sector primario, agricultores, ganaderos, sean del sector secundario, desde alimentos ya procesados hasta todo lo que implica industria de transformación. Así es. Terciario, que es lo más fuerte en nuestro país, servicios, comercio, por favor, tienen que irse incorporando para poder también competir en mercados internacionales que cada vez requieren más índices, o sea, todo lo que son calificaciones de responsabilidad social corporativa, de inocuidad, de sustentabilidad. Y las nuevas generaciones buscan empresas responsables, que estén respetando el medio ambiente. Hay una ola de cambio que tal vez hace 20 años, cuando empezamos a hablar de economía digital, no era tan impresionante. Mira, lo estás diciendo tú, pero hay empresas muy preocupadas precisamente de alimentos, por ejemplo, restauranteras de comida rápida, porque ya las nuevas mamás no tan fácilmente, o sea, están exigiendo más información. ¿Qué carne le estás poniendo a ese producto? ¿Qué lechuga? ¿Qué jitomate? Porque no voy a permitir que mi hijito, por una cajita, se lleve a la boca un alimento. No tengo que ver qué me estás ofreciendo en ese lado. Entonces, todo eso, si a ellos los pone en jaque, también a nosotros los tiene que poner en jaque y hacer que cambiemos, transformemos nuestras actividades. Si estás en alimentos, la posibilidad de rastrear, son regulaciones, si quieres exportar, pero también mexicanas, ¿no? Muchas, hay normas impresionantes ya mexicanas, muy sofisticadas, ¿no? Y si usted es profesionista independiente, también, ¿no? Profesional, requiere también normas, calificaciones y capacitarse con las nuevas herramientas de la información. Bueno, Ricardo, por acá te esperamos. Muchas gracias, Efraín. Gracias por la invitación. Para que sigamos platicando, porque es un tema apasionante. Ricardo Cermeño, presidente de Select, aquí con nosotros, con mucho agrado, porque es un hombre, wow, es un tipazo de hace muchos años, aquí en Estrategia de Negocios. ¡Gracias!